Atención, atención, mucha atención a este video. Tienes que escuchar esta noticia. Israel ha neutralizado a un soldado egipcio en la frontera de Rafa. Las tensiones en Oriente Medio son mayores que nunca. En particular, la operación aérea a gran escala organizada por Israel en Rafa, en la que perdieron la vida muchos civiles, ha estado en la agenda mundial. Aunque los responsables israelíes declararon que la operación se llevó a cabo de forma meticulosa y selectiva, el incendio que se declaró durante la misma ha afectado a muchos civiles. El ejército declaró que la operación se llevó a cabo contra objetivos legítimos de acuerdo con el derecho internacional, sobre la base de información de inteligencia precisa que mostraba que jamás estaba utilizando la zona y empleando munición precisa. Tras las reacciones, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que la operación no pretendía causar víctimas civiles y que sería investigada. Ya hemos evacuado a cerca de un millón de residentes no combatientes de Rafa y, a pesar de nuestros mejores esfuerzos para evitar dañar a los no combatientes, lamentablemente algo salió trágicamente mal, dijo Netanyahu. Israel sigue trabajando sin bajar el ritmo tras este incidente. Los tanques israelíes han llegado al centro de Rafa tras avanzar por la ciudad del sur de Gaza después de las operaciones terrestres que comenzaron hace tres semanas. Fuentes de la zona dijeron que los tanques fueron vistos cerca de la mezquita de Al-Auda, el punto de referencia central de Rafa. El ejército israelí no hizo comentarios sobre los avances registrados en el centro de la ciudad y afirmó que sus fuerzas siguen operando en la zona de Rafa. Además, el ejército israelí ha incrementado el uso de vehículos no tripulados dotados de inteligencia artificial en sus operaciones en Rafa. Testigos en Rafa afirmaron que el ejército israelí introdujo vehículos blindados controlados por control remoto, sin rastro de personal en su interior o en sus alrededores. El ejército pretende minimizar las pérdidas de personal y aumentar las incursiones selectivas para realizar operaciones de mayor envergadura. Cuatro brigadas de las Fuerzas de Defensa de Israel operan actualmente en Rafa. Se trata de la 401 Brigada Blindada, la Brigada Nahal, la SOS Brigada y la Brigada Bisl, que entró en Rafa durante la noche. Mientras tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel siguen atacando a la cúpula de Hamas. La operación de Rafa, en la que fueron neutralizados dos altos cargos de Hamas, saltó rápidamente a los titulares de todo el mundo después de que el Tribunal Internacional de Justicia dictaminara que la Convención contra el Genocidio obliga a Israel a cesar todas las acciones que afecten a la población civil de la ciudad más meridional de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron posteriormente que había neutralizado a Yassim Rabia, un alto mando de Hamas que dirigía las operaciones de Hamas en Cisjordania, y a Yalet Nagar, un alto cargo del mando de Hamas en Cisjordania. Según el ejército, Yassim Rabia dirigía todas las actividades de Hamas en Cisjordania, transfería dinero a objetivos de Hamas y planeaba atentados de Hamas en la zona. Al parecer, Yalet Nagar dirigía ataques armados y otras actividades ilegales en Cisjordania y transfería fondos para actividades de Hamas en la Franja de Gaza. A pesar de la gran importancia concedida a la minuciosidad de Israel en las operaciones de Rafa, se produjo un incidente indeseable. Un soldado egipcio fue neutralizado en un enfrentamiento con tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel en el paso fronterizo de Rafa. Funcionarios israelíes confirmaron que se había producido un incidente inusual en la frontera, que ha estado bajo control del ejército desde que comenzó la ofensiva sobre Rafa a principios de este mes. Fuentes egipcias dijeron que Israel fue el primero en abrir fuego, mientras que las IDF dijeron que los soldados devolvieron el fuego egipcio. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel declaró, se ha producido un tiroteo en la frontera egipcia, se está investigando el incidente y se están manteniendo conversaciones con los egipcios. Egipto había dejado claro desde el principio que se oponía al inicio de las operaciones de Rafa, incluso dirigió las negociaciones sobre los rehenes e intentó encontrar un término medio entre Hamás e Israel. Sin embargo, tras este acontecimiento, los lazos entre ambos estados se tensaron por completo. El temor a que estalle una nueva guerra entre Israel y Egipto es cada vez mayor. Lo que Egipto haga a continuación y si responderá a Israel es de gran importancia. Nos gustaría hacerle un pequeño recordatorio, si quieres estar informado al instante sobre los últimos acontecimientos en Oriente Medio, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, si te gustan nuestros videos, puedes hacernos una donación pulsando el botón Super Gracias. Las fuerzas de defensa israelíes han empezado a reducir su despliegue de tropas en Rafa tras la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia que ordena a Israel tomar medidas para evitar víctimas civiles. El ejército declaró que se estaban retirando tropas para su recuperación y entrenamiento y que otras unidades permanecían en la zona mientras continuaban las operaciones contra Rafa. Israel, que intensificó sus operaciones transfronterizas además de las de Rafa, atacó ayer a las milicias respaldadas por Irán en Siria, una operación que causó gran repercusión en Oriente Próximo. Tras las operaciones, Hezbollah, apoderado iraní, lanzó un intenso bombardeo de cohetes contra Israel. Israel, el lanzamiento de cohetes de Hezbollah continuó durante todo el día. Se informó de que los cohetes lanzados tenían como objetivo la Galilea Alta y Occidental. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que habían atacado lanzaderas de cohetes utilizadas por Hezbollah tras una andanada de 25 cohetes dirigidos contra Kiryat Zmona y 30 cohetes dirigidos contra la zona de Merón, en Zav. Algunos de los cohetes fueron interceptados por el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro. A primera hora de hoy, las fuerzas de defensa de Israel informaron de que tres misiles antitanque atravesaron el territorio libanés en dirección a la zona de Slomi. No se ha informado de heridos. Aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí atacaron varios objetivos de Hezbollah en Líbano, entre ellos un depósito de armas en la zona de Meis al-Jabal y otras estructuras militares en Aita, Saab y Al-Qiab. También se produjo un ataque contra la ciudad de Eilat, en el sur de Israel, cuando dos drones enemigos se aproximaban a la frontera israelí desde el sur. Sonaron sirenas en el territorio del sur de Israel, en Eilat y sus alrededores. Ambos drones fueron interceptados con éxito antes de cruzar la frontera, según informaron posteriormente las fuerzas de defensa de Israel. Además de las operaciones en Rafa, Israel reanudará las negociaciones sobre un acuerdo de liberación de rehenes. Está previsto que se reanuden las negociaciones entre Israel y mediadores cataríes y egipcios sobre la liberación de rehenes, en principio a distancia. Las fuentes afirmaron que jamás seguía exigiendo el fin de la guerra. El primer ministro, Benjamin Adniahu, se opone al fin de los combates, lo que podría afectar a las posibilidades de un acuerdo. El primer ministro afirmó que Zinguar es el único obstáculo para cualquier acuerdo y que la presión debe recaer sobre él, no sobre el gobierno israelí. Zinguar está cómodamente sentado en su búnker, hay que presionar a jamás y eso es lo que estamos haciendo en Gaza. Seguiremos luchando hasta que ganemos, afirmó. Mientras tanto, España ha hecho un movimiento interesante. España, Irlanda y Noruega reconocerán oficialmente el Estado palestino el martes, a pesar de la furibunda reacción de Israel, cada vez más aislado tras siete meses de guerra en Gaza. Sánchez dijo que España reconocería un Estado palestino unido que incluyera la franja de Gaza y Cisjordania, bajo la Autoridad Nacional Palestina, con Jerusalén Este como capital. Tras el anuncio realizado la semana pasada por los países europeos, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, convocó a los embajadores de los tres países y los condenó. Por otra parte, el Tribunal Penal Internacional ordenó recientemente a Israel que detuviera sus operaciones en Rafa. Tras este acontecimiento, el exjefe del Mossad, Yossi Cohen, habría presionado a la exfiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Ben Souda, para que cerrara la investigación sobre crímenes de guerra israelíes. Ahora te invito a orar por Israel. Esta nación está pasando por un duro momento, cierra los ojos y oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, venimos ante Ti en este momento con corazones llenos de humildad, reverencia y un profundo sentido de urgencia. Nos arrodillamos ante Tu trono de gracia, sabiendo que Tú eres el Creador del cielo y de la tierra, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y el Guardián Eterno de Israel. Señor, reconocemos Tu infinita sabiduría y poder, y en medio de los conflictos y las guerras que asolan el Medio Oriente, clamamos por Tu divina protección sobre Israel. Oh Dios, Tú que nunca duermes ni te adormeces, que siempre estás vigilante, te pedimos que extiendas Tu mano poderosa sobre la nación de Israel. Rodea a Tu pueblo, Señor, con un muro de fuego, que ningún enemigo pueda penetrar. Que Tus ángeles guerreros sean enviados desde los cielos para acampar alrededor de cada ciudad, cada hogar, cada soldado y cada civil. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que sólo Tú puedes otorgar, se derrame abundantemente sobre la tierra de Israel, trayendo consuelo y esperanza a los corazones afligidos. Padre, te pedimos que de sabiduría divina a los líderes de Israel. Guía sus decisiones, Señor, para que actúen con justicia, con rectitud y con un corazón conforme a Tu voluntad. Llénalos de discernimiento, de valentía y de un espíritu de unidad. Que en medio de las dificultades y las amenazas, ellos puedan encontrar en Ti la fortaleza y la dirección que necesitan. Padre, toca sus corazones para que busquen Tu rostro en cada decisión, y para que pongan su confianza no en sus propias fuerzas, sino en Tu poder y en Tu propósito eterno. Señor, oramos por los defensores de Israel, por cada soldado que está en la línea de frente, protegiendo a su nación. Te pedimos que los cubras con Tu manto de protección, que les des valor y resistencia en medio de la batalla, y que sus corazones estén llenos de fe y de esperanza en Ti. Que sientan Tu presencia constante, que sepan que Tú estás con ellos en cada paso que dan, en cada enfrentamiento que enfrentan. Fortalece sus cuerpos y sus espíritus, y dals la certeza de que Tú eres su refugio y su fortaleza, un auxilio siempre presente en tiempos de angustia. Padre, también levantamos en oración a los civiles inocentes, a los hombres, mujeres y niños que se encuentran en medio de este conflicto. Te pedimos que los protejas, que los mantengas a salvo de todo mal, y que les despase en medio de la tormenta. Que puedan encontrar refugio y consuelo en Ti, Señor, y que sus corazones sean llenos de Tu amor y Tu paz. Sana a los heridos, consuela a los afligidos, y provee para las necesidades de todos aquellos que están sufriendo. Dios de justicia, te pedimos que Tu justicia prevalezca en esta tierra. Que la verdad brille en cada rincón, disipando las tinieblas del conflicto y la guerra. Que Tu luz ilumine los corazones y las mentes de aquellos que están en conflicto, trayendo claridad y entendimiento. Señor, obra en los corazones de los enemigos de Israel, transformando el odio en amor, la violencia en paz, y la guerra en reconciliación. Señor, bendice a Israel con Tu protección sobrenatural. Concede la victoria en sus batallas, no por su fuerza, sino por Tu mano poderosa. Trae pronto un tiempo de paz duradera, donde Tu nombre sea glorificado y Tu reino se establezca en plenitud. Que todos los habitantes de esta tierra, tanto israelíes como palestinos, puedan vivir en armonía, reconociendo que Tú eres el Señor de todos. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, te lo pedimos con fe y con esperanza. Amén. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal, La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga.